La temperatura en Lima, 25 grados, Ica 24, Piura 27 grados, 10 y 4 minutos de la mañana. En entrevista para exitosa, el fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba, manifestó que existen sospechas de que el Partido Fuerza Popular continúa recibiendo dinero de procedencia presuntamente ilícita. Finalmente fue instrumentalizado y es evidente, señor Lucar, que no ha existido un sinceramiento tampoco de reglas de cumplimiento electoral, porque vemos que la propia señora Fujimori sigue candidateando. Entonces no es que haya existido un arrepentimiento y una serie de procesos internos de renovación de cuadros, porque vemos esencialmente que la cúspide de la organización criminal que lideraba la señora Fujimori se sigue sosteniendo incluso. Incluso hay hasta sospecha de continuar adaptando dinero. ¿Qué va a pasar? En entrevista para exitosa, el vocero de Podemos Perú, Arón Espinosa, consideró que sería irresponsable censurar a la mesa directiva del Congreso porque nos quedaríamos sin un presidente. El partido morado, el gobierno partido morado, es la extensión del brazo de Vizcarra. Vizcarra mentía respecto a la vacuna, ahora se agastiniente. Pero en plena pandemia sería irresponsable pedir la censura de la mesa directiva, ¿no? Sería irresponsable porque nos quedaríamos sin presidente. Lo que nosotros vamos a hacer es, a través de las diferentes comisiones que se han creado en el Congreso, vamos a pedir que inviten al ex canciller y a todas las personas involucradas para que puedan confirmar lo que él ha manifestado. El Pleno del Congreso de la República se reunirá hoy y tiene en su agenda las denuncias constitucionales contra los ex integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura y el ex contralor Edgar Alarcón. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, rompen usura bancaria. Congreso aprueba por insistencia la ley que dice adiós a los abusos de los bancos. 10 y 6 minutos de la mañana. Continuamos en Hablemos Claro.